Ya se fueron todos a dormir Los que son antifarra que no quieren salir Nosotros andamos re flama Salimos del corche con la mano en la jorra Somos de la escuela, del bar y del vino De llantas con mis ceras Siempre con la música de fondo Ya se juntó la banda, hoy somos nosotros Las palmas, las pibas, los pibes, los bailan ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque la noche es nuestra Porque la noche es nuestra Porque la noche es nuestra El baile y la cumbia es nuestra maestra Porque la noche es nuestra Porque la noche es nuestra Porque la noche es nuestra El baile y la cumbia es nuestra maestra Ya se fueron todos a dormir Los que son antifarra que no quieren salir Los que son antifarra que no quieren salir Nosotros andamos re flama Si pintábamos el coche con la muerte fantasma Tomo de la escuela, del bar y del vino De llantas con mis ceras Siempre con la música de fondo Ya se juntó la banda, hoy somos nosotros Los palmas, las pibas, los pibes, los bailan Los palmas, los pibes, las pibes, los bailan ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque la noche es nuestra Porque la noche es nuestra Porque la noche es nuestra El baile y la cumbia es nuestra maestra Porque la noche es nuestra, porque la noche es nuestra Porque la noche es nuestra, el peri y la cumbia es nuestra maestra Porque la noche es nuestra Y en la medianoche los fantasmas salen de sus ranchos Porque saben que la noche es nuestra Porque la noche es nuestra, porque la noche es nuestra Porque la noche es nuestra, el peri y la cumbia es nuestra maestra Porque la noche es nuestra, porque la noche es nuestra Porque la noche es nuestra, el peri y la cumbia es nuestra maestra Porque la noche es nuestra ¡Gracias!